Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan Ocurrió en el sector Buenos Aires Yolanda Altagracia Rodríguez, 49 años de edad Trabajaba en una banca de lotería de esas ambulantes Y al cierre del día, pues ella que se disponía a entregar el dinero a su supervisor Cuando dos asaltantes, vamos a ver el video La despojaron de su cartera que colgaba en su hombro Luego de este asalto, Yolanda tomó una decisión terrible Vamos a ver si es posible el video cuando la asaltan Miren Miren, le llevan la cartera, esa es Yolanda Ahí llevaba ella 74 mil pesos en su cartera Miren, cuando ese hombre, ese animal le arrebata la cartera Ahora, luego, ¿qué pasó? Luego de ese asalto, Yolanda tomó una decisión, señores, terrible Volvemos con Yolanda Al verse sin el dinero que iba a entregar a su supervisor Yolanda entra en un estado de total desesperación Se le puede ver ahí como, claro, sorprendida Cuando le arrebatan esos 74 mil pesos que tenía que entregar Y las preguntas se le amontonan en su cabeza Una cabeza completamente eso, atormentada ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le explico esto a mi supervisor? Va a creer que fui asaltada ¿Por qué me ocurren tantas cosas malas a mí? ¿Qué sentido tiene mi vida si todo se me complica? Y así fue como la mente de Yolanda Fue levantando todas esas posibles preguntas Y al atraco se le sumaron otras dificultades Otros problemas que la angustiaban Entonces, la equivocada, sí, errónea, sí Desesperada decisión Era para Yolanda la más conveniente Era para Yolanda Errónea, equivocada Pero para ella era la más conveniente Terminar con su vida Señores, señores, y así lo hizo Le puso fin a todos sus pesares Y fuera de seguir condenando A todos esos depredadores Lobos en motocicletas Que atracan a ovejas indefensas Que por eso justamente los están cazando Nos interesa en este caso Destacar lo que ocurre en nuestra mente Cuando acumulamos diferentes eventos Que nos amenazan Que nos lastiman Y para los cuales no disponemos De las herramientas necesarias Para llegar a una solución más juiciosa Fue solo el atraco Que llevó a Yolanda a la muerte Fue solo el atraco No lo creo No lo creo Porque en cierto modo El estado de inseguridad En el que se vive hoy Hasta cierto punto Normaliza ese evento traumático Lo normaliza La gente ya no se siente Tan sorprendida Tan traumatizada Con un evento como ese Pero que continuamente Lo está observando Y más en los barrios Permanentemente está observando eso Fue su alto nivel De responsabilidad personal Que la nubló De tal manera Que entendió Que no podría justificar O explicar La pérdida de ese dinero Es posible Que exista algo de esto Pero tampoco creo Que la llevaría A un desenlace Tan extremo Ya que estaba Quizás consciente O quizás no De que podría Demostrar su inocencia Porque Fíjense ustedes Que si hubiese esperado Quizás unas horas Ya hubiese pensado En que eso iba A quedar registrado Inmediatamente Se iba a ver Que ya era inocente Pero ella Se unnubiló Completamente Arrastraba Otros conflictos Personales Que sumados Sumados Oiga bien la palabra A este evento Un evento Completamente Detonador Propició Este trágico final Yo me inclino Por esa posibilidad Señores Probablemente Yolanda Ya cursaba Ya cursaba Un cuadro Depresivo Probablemente Y el atraco Solo desencadenó Una visión Una visión De túnel En donde Percibió Que los estímulos Negativos De su vida La sobrepasaba Toda su atención Y pensamiento Crítico Para evaluar Una situación Señores Descendió Y tomó Una decisión Impulsiva Casi Inmediata Nada Nada Le pareció Tener sentido En ese momento Y esto Afectó Sus sentidos Los afectó Ante un nuevo Evento estresante Ansioso Como fue el atraco Un sentimiento De amenaza De mucho miedo Pero Como no pudo ver Otras posibilidades Es lo que la gente Se pregunta Pero por el amor De Dios No pudo ver Otras posibilidades Por eso insisto En esta En esta opción Porque eso Hace la visión De túnel Ante un nuevo Estado Amenazante Todo Todo Se nubla Todo Pierde Significado